La de Oceanía también La que chocó en Oceanía también La de Oceanía también Este tren está en pruebas de línea Esto fue una verdadera suerte La de Oceanía también Alguien activó la palanca de emergencia La de Oceanía también La de Oceanía también Cumple 51 años Este sistema de transporte Que transporta a la Ciudad de México Claro Porque abrió sus puertas desde 1969 Y entonces pues hoy Les vamos a contar En forma resumida La historia del metro de la Ciudad de México Desde 1969 a 2020 Eso obvio será resumido No crean que les comentaré Todo el video de casi una hora Así que entonces pues Comenzamos con este video Al crecer la población Se necesitaba un sistema De transporte masivo Ya que los transportes En esos tiempos no eran suficientes No eran suficientes para la población Que tenían actualmente Y para futuro Ya que la población Incrementaba muchísimo Así que en 1961 Se quiso dar Un sistema de transporte masivo Así como en Francia y Japón Ya que estos Tenían un sistema De transporte masivo Que es el metro Y obviamente pues Era un sistema Como dicen Del futuro ¿No? En esos tiempos ¿No? Así que entonces Se decide hacer estudios De las zonas De la Ciudad de México Y del centro también Para poder hacer Este proyecto realidad Así que en 1967 Se publicó Que se iba a construir Un sistema de transporte masivo El cual iba a concluir Iba a concluir Pendejo Iba a ir de la avenida Chapultepec A la calzada de Zaragoza O sea Ahí va a ser El tramo De la primera línea Del metro Cruzando por el centro histórico Ya saben ¿No? Por las insurgentes Este Por las colonias De este Ay Buen de cosas ¿No? Y bueno En ese momento El 19 de junio De 1967 Se iniciaron las construcciones De la línea 1 O sea Era la primera línea 1 La cual ahora Tuvo un costo de 2.530 millones De pesos Los cuales 1.630 millones Provenieron del crédito francés Y 900 millones Fue parte del departamento Del Distrito Federal O sea Hoy en día Distrito Federal Ciudad de México Y la línea Se optó por darla En rodadura neumática Perdón Ya saben Estoy bien pendejo ahorita ¿No? Se quiso dar De rodadura neumática La línea número 1 Que si es la línea número 1 Pendejo Si se quiso usar La rodadura neumática Y se pidieron 60 trenes Por Alstom En Francia Al cual se le llamó MP68 Material Rudan Surpremium 1968 Ya saben Es la abreviatura De este modelo de tren Finalmente El 4 de septiembre De 1969 La línea 1 Del metro De la ciudad de México Fue inaugurada Por el presidente Gustavo Díaz Ordaz Abordando un tren Alstom Alstom MP68 Ya saben El alce El material Rudan Surpremium 1968 Con las motrices 01 La motriz 02 Decorando con franjas Ticolores Y el oscuro Nacional Mexicano E incluso Lo más curioso Es que ese día El presidente Manejó el tren O sea Fue curioso ¿No? Que lo manejó Desde la estación Chapultepec A la estación Zaragoza ¿Eh? Fue algo Chido ¿Eh? Algo Chido ¿No? Y pues el 5 de septiembre De 1969 Pues ya se abrió El servicio normal Ya la gente Podía comprar su boleto Ya podía ir Dentro del tren ¿Eh? O sea Era épico Era súper épico En esos tiempos Se dio por construir Las dos líneas Dos líneas más Para el metro A la ciudad de México Las cuales eran La línea 2 Que iba a recorrer De la estación Tasqueña Pino Suárez Haciéndola de correspondencia Con la línea 1 De la estación Pino Suárez Y la línea 3 Que iba a recorrer De Tlatelolco A Hospital General Fue inaugurada La línea 2 El 1 de agosto De 1970 Por el presidente Gustavo Díaz Ardas Obvio Porque todavía Era su sexenio ¿No? El mismo año Y del mismo año Se amplió A la estación Tacuba Y fue inaugurada Igualmente Por un tren Tren MP68 Pero la verdad Desconozco Las motrices La cual Fue inaugurado Y la línea 3 Fue inaugurada El 20 de noviembre De 1970 Por el presidente Gustavo Díaz Ardas Les digo Que ya su sexenio Como esa idiota ¿No? Fue inaugurada Por un tren MP68 Igual Desconocemos Sus motrices Dentro del año De 1970 Se amplió La línea 1 De Chapultepec A Juanacatlán Y el mismo año A la estación Tacubaya Que épico ¿No? En 1972 Se amplió La línea 1 De la estación Tacubaya A la estación Observatorio O sea que ya Su recorrido De la línea 1 Ya era de observatorio A la estación Zaragoza O sea ya Se estaban empezando A ampliar Las líneas Del metro Que curioso ¿No? Al igual que La línea 2 ¿No? Porque ya también Ya se estaba Ampliando La línea 2 Pero bueno Ojo amigos Ya que en este año Se le dio La primera compra De otros trenes Aparte De los trenes MP68 Me refiero A la compra De 44 trenes Para las líneas Del metro Que obviamente Actuaban En este momento Por las empresas Con Caril y Alston Y estos modelos De trenes Fueron llamados NM73 Neumático Neumático Mexicano 1973 A estos trenes Eran parecidos Al MP68 Pero su diferencia Eran sus puertas Y su sonido De cierre De puertas Los trenes Fueron implementados En la línea 2 En 1965 Y bueno También hablamos De 1975 Ya que también Desgraciadamente El metro De la ciudad De México Tuvo su primer Accidente Si amigos El 20 de octubre De 1975 Hubo un choque De trenes En la estación Viaducto De la línea 2 Y obviamente Ese es el choque Más fuerte Que se dio En la historia De metro En ese entonces En 1978 La línea 3 Se amplió De Tlatelolco A La Raza O sea Que ya también Se estaba ampliando La tercera línea Del metro De la ciudad De México O sea Que obviamente Era una locura Todo lo que se estaba Haciendo en el metro Bravo En 1979 Se adquirieron 58 trenes Para la línea 3 Por Alstom Y con carril O sea Otra compra De trenes En casi Como unos 5 años O creo que eran 5 No eran 6 años ¿No? Bueno ya Ahí vamos Bueno eso se sabe ¿No? Si 6 años De la compra De los trenes En M73 Y estas Y estos trenes Fueron construidos Por Alstom Y con carril Poniéndoles de nombre NM79 Neumático Mexicano 1979 Y también ese año Se amplió la línea 3 De la raza Aillos Verdes O sea que también Ya estaban haciendo Conexiones con el Estado De México Mmm Que curioso ¿No? En 1980 También se amplía La línea 3 De Hospital General A Centro Médico De su parte sur Y también En ese mismo año Se amplía La estación Zapata O sea que obviamente También la línea 3 En esos tiempos Se le estaba dando Un mantenimiento Pues obviamente Pues la línea 3 En esos tiempos Era una línea nueva ¿No? Además de la línea 1 Y la línea 2 Que obviamente No tenían tampoco Mucho de haberse construido En 1981 Se inaugura La línea 4 Por el presidente José López Portillo Siendo esta La primera línea Construida En el tramo Elevado Y obviamente Su tramo original Fue de Martín Carrera A Candelaria Candelaria Fue una de las estaciones En superficial Y obviamente Después del tramo De Morelos A Martín Carrera Fue en elevado Ah no Martín Carrera También es Estación En el diablo ¿No? Siendo de correspondencia Con la línea 1 En la estación Candelaria Y también se inauguró Ese mismo año La línea 5 Una de mis líneas favoritas Unas líneas favoritas El cual Su primer tramo Fue de Candelaria Por Bombardier Conocido como Nc82 Meumático Canadien Lo más curioso Es que estos dos modelos Fueron incorporarse Igualmente A las primeras líneas Del metro Sobre todo Por la línea 2001 ¿No? Y también El mismo año Se amplía la línea 5 A la estación Politécnico O sea que Entonces la línea 4 Y la línea 5 Ya están completas Bueno que se quiso Peor respost Pero eso ya Hacer otra historia En 1983 Se adquieren 55 trenes Construidos por Concaril Llamados NM83 Neumático Mexicano 1983 Los cuales Posiblemente Iban a circular Por las líneas Del metro Obviamente Y también Se amplía la línea 3 De Zapata A Universidad Haciendo La línea Ya completada Así que Entonces Que bueno ¿No? Que bueno Ya se está emocionando La historia ¿No? Y también Se inaugura La línea 6 El cual Su trama original De Rosario A Instituto Del Petróleo Wow 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 Está súper épico Todo esto Vamos a ver Que nos prepara Porque se viene Todo bien épico Se viene Todo bien épico En 1984 Se amplían Las líneas 1 y 2 La línea Número 1 Se amplía De Zaragoza A Pantitlán Siendo de correspondencia Con la línea 5 En la estación Pantitlán Obviamente Pues la línea 1 Ya se había terminado Completamente Y su recorrido Es de Pantitlán A Observatorio Y la línea 2 Se amplía De Tacuba A 4 Caminos Igualmente Completada Completamente Completada La línea 2 Y también En este año 1984 Se inaugura La línea 7 En cual Su tramo Inaugural Fue de Tacuba Haciéndole de correspondencia Para la línea 2 Y Tacuba Hasta Auditorio No entera Su tramo No Su tramo Inaugural En 1985 Se es un plan maestro Del metro Para la construcción De nuevas líneas Del metro Y ampliarlas existentes Sobre todo Para la línea 4, 5, 6, 7 Y construir Unas más Saben que iba a haber Un buen de líneas Aquí en la ciudad De México Wow Y también Se amplía La línea 7 De auditorio A Tacubaya Haciendo de correspondencia Con la línea 1 En la estación Tacubaya Y el mismo año También se amplía La línea 7 A la estación Barranca del Muerto Siendo esta Subterminal Y pues obviamente Por este plan maestro Pues se quería Ampliar más Abajo En la estación Barranca del Muerto Pero bueno Ojo eh Ojo En 1986 Se adquieren 14 trenes Para una línea Nueva de metro La cual Iba a ser De rodadura Ferrea Wow O sea que iba a ser La primera línea De metro De rodadura Ferrea Y estos trenes Fueron construidos Por Concaril Los cuales Fueron llamados FM 86 Ferreo Mexicano 1986 Y también Se amplía La línea 6 De la estación Instituto del Petróleo A Martín Carrera Obviamente Martín Carrera Haciéndola De correspondencia Con la línea 4 Wow O sea que Se estaban ampliando Las líneas del metro Para su plan maestro Wow En 1987 Se inaugura La línea 9 La línea 9 Obviamente van a pensar Eh porque no se inaugura La línea 8 La línea 8 Estaba apenas en construcción Eh Pero este año Se inauguró La línea 9 Siendo su tramo Inaugural De Pantitlán O sea Pantitlán Siendo de correspondencia Con las líneas 1 y 5 Y Centro Médico Haciéndola de correspondencia Con la línea 3 En la estación Centro Médico Y la línea Lo más curioso De esta línea Iba a ser Una línea express Para la línea 1 Siendo su tramo Original En el plan maestro Para Pantitlán Hacia observatorio Haciéndola de correspondencia A las 2 Con la línea 1 O sea que esta Iba a ser una línea express Ya que la línea 1 Estaba empezando A tener problemas O Que se estaba llenando Y todo eso Pues como ya no había Muchos trenes Todos estos Mejores De metro ¿No? Entonces pues se hizo Esta línea Que es la línea 9 En 1988 Se amplía la línea 7 De la estación Tacuba A la estación Rosario Haciendo esta estación De la línea 7 Que iba a ser De correspondencia Con la línea 6 En la estación Rosario Y también Se amplía La línea 9 Se quiso ampliar La línea 9 A la estación Observatorio O sea que ya se iba A cumplir Todo esto Pero 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 La línea 9 Solo llegó Hasta Tacubaya Haciendo la igual De correspondencia Con la línea 7 Y 1 En la estación Tacubaya Y no llegó Observatorio Obviamente Pues esto fue Por falta de presupuesto Y todo eso Así que entonces Pues se quería ampliar Si se tienen propuestas Para ampliar la línea La línea 9 A Tacubaya Pero Este año 1988 Solo llegó A Tacubaya En 1991 Se inaugura La línea A Siendo su tramo Inaugural De la estación Pantitlán Siendo esta De la estación Pantitlán Correspondencia Con las líneas 1, 5 y 9 A La Paz Y lo más curioso De esta línea Es que esta Fue de exploradora Ferrea Y esta Conectaba también Con el Estado De México Y el Distrito Federal Y su tren Inaugural Fue un tren FM 86 De los trenes Que se compraron En 1986 En 1992 Se adquieren 15 trenes Para una línea Nueva de metro Construidos Por CAF Y fueron llamados NE92 Neumático Español 1992 Obviamente Más adelante Vamos a saber Por qué Se hizo la compra De estos 15 trenes Para la línea Nueva de metro En 1993 Fue la fase Que obviamente Hizo Rehabilitar Trenes MP68 O sea Trenes MP68 Los rehabilitaron Por Bombardier O sea La empresa Que rehabilitó A los MP68 Fue Bombardier Los cuales Se hizo Nada más Para que estos Duraran más Y aparte Porque también Estos trenes Ya estaban saliendo De servicio Por CAF Y todo eso Entonces pues Bombardier Decidió rehabilitar Estos trenes Y los trenes Fueron llamados MP68 R93 Obviamente Pues se le dio Una buena rehabilitación A estos trenes En 1994 Se inaugura La línea 8 Después de mucho Tiempo Se inaugura La línea 8 De su tramo Original Fue de Constitución De 1917 A Garibaldi Y lo más Curioso Fue que los N92 Que se adquirieron Para esta línea La línea 8 Fueron para La línea 1 Porque Como era nuevo Seguramente Por la línea 1 Necesitaba También Más Dos trenes Nuevos Se aprovechó Y se mandaron Los trenes N92 A la línea 1 Y todos Los trenes MP82 De todas Los que estaban En las líneas 1 3 Y 7 Fueron movidos A la línea 8 O sea Todos los MP82 Fueron movidos A la línea 8 Y este Fue Un tren Inaugural En la línea 8 En 1995 Se adquirieron 13 trenes Nuevos Para la línea A Ya que pues La línea Resultó Que iba a ser Una de las líneas Con mayor Influencia Sobre todo Para la Excusión Pantitlán Entonces La verdad Se quisieron Comprar 13 trenes Nuevos Para la línea Construy Las empresas Que construyeron Estos trenes Fueron GAP Y Bombardier Siendo estos Llamados FM95A Ferreo Mexicano 1995 De la línea A Ese es su Su nombre De los FM95A Y obviamente Lo más curioso Es que estos trenes Fueron los más modernos Que se le dio Al metro En 1996 Se rehabilitan Más MP68 Por Bombardier O sea Estos Estos trenes MP68 También los rehabilitó Bombardier Y fueron Los siguientes MP68 R96B El B Fue porque Los rehabilitó Bombardier Y pues Obviamente De estos trenes Que rehabilitaron Solamente Sobraron Cuatro trenes Los cuales Eran MP68 Y estos trenes Cuatro trenes MP68 Junto con unos trenes NM73 Fueron rehabilitados Por CAF Y los MP68 Fueron llamados MP68 R96C Se porque Lo rehabilitó CAF En estos cuatro trenes Y los NM73 Conservaron su nombre Aunque si tienen La cabina CAF Y los MP68 R96C Fueron movidos A la línea Uno Interesante Muy interesante En 1999 Se inaugura La línea P Siendo su tramo Original De buena vista A Villa Villa de Aragón Y obviamente Un tren MP68 R96B R96B Inauguró Esta línea B En 1999 La línea B Una de las líneas Que ahorita Pues obviamente Está descuidada Pero obviamente En su tiempo Yo creo que habrá sido Muy bonita En el año 2000 Se amplía La línea B De Villa de Aragón A Ciudad Azteca También está siendo Conectada Con el Estado De México Ay pero ya no hablando Pausado eh Perdón Es que se me está Olvidando todo eh De Ciudad Azteca O sea de Villa de Aragón A Ciudad Azteca Y en Ciudad Azteca Estaba siendo También conectada Con el municipio Del Estado de México Sobre todo Por Ecatepec Obviamente Esta línea Conectaba el centro Con Ecatepec Obviamente También esta de la línea También conectaba Pues con Chalco Así que entonces Pues Que bueno no Que bueno Que se está haciendo Todo esto posible En los años 2000 Pero Desde aquí Aquí al metro Se descuido muchísimo Se descuido muchísimo El metro Se descuido ya que Pues obviamente Se le daba importancia A otros transportes Y también hizo Que al metro No se le daba El mantenimiento Este Posible Porque se estaba Interesando en otros transportes Y trenes Salían del servicio Por falta de refacciones Aparte también En estos tiempos Los accidentes Como lo comenté Hace mucho tiempo En un video Que obviamente Te vamos a dejar El video en la descripción El cual Estos accidentes Se dieron más En este tipo En esta época Les digo Que fue por falta De refacciones Falta de Mantenimiento Y pues obviamente Hizo Todo esto Así que entonces Pues vamos A seguir con la historia A ver Que es lo que nos trae En 2002 Se adquieren 45 trenes Para la línea 2 Ya que la línea 2 Empezaba a tener Muchísimas fallas Por los trenes Que ya obviamente Ya eran muy viejitos Los cuales Ocupaba la línea 2 Y obviamente Se compraron 45 trenes Construidos Por CAF Y Bombardier Estos siendo llamados NM02 Neumático Mexicano 2002 En 2007 Se adquieren 9 trenes Para la línea A Ya que Como les había dicho Antes Se le estaba dando Más importancia A otros transportes Y obviamente Pues La que quedó Más afectada Tras esto De falta de refacciones Falta de mantenimiento Fue la línea A Y muchos trenes De esta línea Empezaron a salir De servicio Y pues Empezaron a salir De servicio Pues para evitar Que se quedaran Sin trenes Se compra 9 trenes Los cuales Fueron construidos Por CAF Esto siendo llamado FE-07 Ferreo Español 2007 En 2010 En 2010 Se adquieren 30 trenes Nuevos Para una línea De metro Nueva Después de tanto tiempo Se va a construir Una línea Nueva de metro Y obviamente Esta línea Nueva de metro Iba a ser De rodadura Férrea Férrea Y estos trenes Que adquirieron Fueron construidos Por CAF Siendo llamados FE-10 Férreo mexicano 2010 En 2012 Se inaugura La línea 12 Siendo Inaugurada En su tramo Original Completamente Desarrollada La línea 12 De Miscuac A Tlahuac Exactamente La línea Completamente Concluida Pero esta Unos días después O incluso Semanas De su inauguración Tuvo fallas Ya que Obviamente En su tramo Elevado Tenía O estaba mal Construido En su parte Elevada Ya que Las vías Tenían mucho Daño Tenían mucho Daño Las vías Siendo esta En su tramo Provisional Temiscuac A Tlalilco Y esto Iba a ser cerrado Hasta nuevo Aviso En 2013 Se decide Aumentar El costo Del metro De 3 pesos A 5 pesos Obviamente Eso no lo mencionamos En el pasado Pero en esta ocasión Fue el cambio Más notorio Que se dio Al metro Ya que Con este dinero Se iba a Recuperar Trenes detenidos Que se quedaron Detenidos Por falta De refacciones Y también Se propuso Comprar 45 nuevos Trenes Para la Línea 1 O sea que También se le estaba Dando un poco De modernidad A la Línea 1 En 2014 En 2014 La Línea 12 Volvió a abrir Sus puertas Después de tanto Tiempo De haber Tenido esta Falla Y Se propuso Ampliar La Línea 12 De Miss Quack A Observatorio Siendo 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 en Observatorio De correspondencia Con la Línea 1 Y también Se propuso Ampliar La Línea 9 También Observatorio También Siendo de Correspondencia Con la Línea 1 En la Estación Observatorio Y también En esos Tiempos Salieron Los trenes Recuperados O sea Los que Prometieron Recuperar En La lista De Promesas Obviamente Se Decir Ahí Salieron Los trenes Recuperados A dar Servicio Al metro En 2015 El metro Tuvo Otro Accidente Pero Este Fue En la Estación Oceanía De La Línea 5 Con un Tren MP68 Y un Tren NM73 Conocido Como Frank En este Tiempo El primer Tren Recuperado O sea Que Frank Era el Tren Recuperado Tuvo Un Accidente Y Posiblemente Ahí Hubo Mucha Duda Tras Los trenes Recuperados En Esos Tiempos En 2016 Se Adquieren Los trenes Que se Habían Prometido Para La Línea 1 Siendo Los Que Los Iban A Construir CAV Y Estos Trenes Al Momento De Que Se Construyeran O sea Que Los Iba Construir CAV Los Llamaron NM16 Neumático Mexicano 2016 Pero Resultó 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 Que Se Compraron 10 Trenes De 45 Trenes Solo Se Adquirieron 10 Trenes Para La Línea 1 En 2018 Llega El Primer Tren NM16 La Cual Sus Motrices Son 672 673 Llega A Los Talleres De Rosario El Primer Tren NM16 En 2019 Fueron Puestos En Servicio Dos Trenes NM16 En La Línea 1 Obviamente Pues Que Epico No Que Obviamente Se Adquirieron Los Trenes Solamente 10 Trenes Y Obviamente Si Se Están Poniendo En Servicio Estos Trenes NM16 En La Línea 1 En 2019 Ahora Si Se Viene Este Año 2020 El Año Actual Se Ponen En Servicio Todos Los Trenes NM16 En La Línea 1 Y También Se Propone Mejorar El Servicio Y Te Hace Preguntar O Sea Como Pues La Jefa De Gobierno Claudia Shembon Propuso Renovar Todas Las Estaciones De La Línea 1 Y También Parte De La Línea 2 Y De La Línea 3 Y También Si va A Ser La Compra De 30 Trenes Para La Línea 1 Pero Bueno Estas Son Las Propuestas Que Se dieron Para Mejorar El Metro Y Y Y Desgraciadamente En 2020 Este 2020 Hubo Otro Accidente Pero En La Línea 1 En La Estación Tacubaya También Ya hablé De Este Accidente Y Y Amigos De Youtube Con Esto Fue La Historia Del Metro De La Ciudad De México Este Video Pues Ojalá Les haya gustado El Video ¿No? Y Pues Festejamos Este Año Ya Que Hoy 4 De Agosto Del 2020 El Metro De La Ciudad De México Cumple 51 Años De Su Servicio Osea Que Entonces Pues Felicidades Metro De La Ciudad De México Y Gracias Por Darnos Buen Servicio Que Realmente Yo Admiro Mucho Su Servicio Y Bueno Amigos De Youtube Con Esto Terminamos El Video Ojalá Les Haya Gustado Este Video Porque Realmente Pues Lo Hicimos Con Muchisimo Amor Así Que Entonces Amigos Nos Vemos En El Siguiente Video Adiós